¿Llevas a un juguete? Sí, 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 juguete sexual. ¿Por qué? ¿Por una urgencia? No, no, porque la autocomplacencia me parece que está buena. Es una cosa que siempre la uso como para autocomplazarme, si el señor no me complace. Pero no para que se sienta mal, para jugar los dos también. No para tenerlo como cosificado al señor, al chabón. No, ¿cómo? Para ponerlo como llevar pastillas de menta. Ah, me llevo guantes para hacerle cosas al señor. Porque si no, me iba obvio. Soy fan de la próstata. Yo te iba a hacer una pregunta tratando de llegar a buenos guantes. No, no, o sea que conmigo superás la animalada. No me diste la oportunidad. La animalada, fan, fan, fan. Me encanta, me encanta. Caramba, la única pregunta que puedo hacer al respecto es ¿Te cuesta convencer o vienen que hayas más pedidores? No, si supieras cómo levantar las piernas, cómo se dan vueltas. Y yo, ¿qué pasa, papi?